...de al muñeca y la herradura, importantísimo. Es una reivindicación que llevamos haciendo desde hace algunos años y parece que poco a poco se va introduciendo en el sentido común de mucha gente. Al principio, la tubería negra, que es un proyecto que hizo la Junta de Andalucía ya hace unos años, a partir del 2011, es un proyecto muy fácil y que la gente lo entiende perfectamente. Hay una tubería que viene desde el embalse de Beznar hasta los palmares de Molviza, es decir, una tubería con un diámetro importante y esa tubería actualmente está en Molviza, en el término municipal de Molviza. ¿Qué es lo que pedimos nosotros de manera urgente y rápida? Pues que se prolongue esa tubería aproximadamente unos ocho kilómetros hasta llegar a la cabecera de Río Verde. Nada más que eso pedimos. Y es un proyecto que no tiene nada que ver con el proyecto que hay, con el macro proyecto que hay. Y eso es muy importante de que lo entiendan, porque el macro proyecto, según las cuentas que nosotros echamos y echan los técnicos, ese macro proyecto que va por los últimos ocho kilómetros que yo he dicho, que es decir, es la misma tubería que en su día va a utilizar ese macro proyecto, ya estaría hecho, es decir, que también adelantaría. Pero un proyecto, ese gran proyecto, va a tardar unos dicen diez años, otros quince, más que la A7 cuando decían que iba a venir la autovía, la A7. Por eso nosotros estamos defendiendo este proyecto a muerte, porque sabemos que sin este proyecto nos vamos al gareto. Es una realidad. Todo el mundo sabe cómo está la situación de los regadíos de Almuñeca. Los pozos que hay arriba, en la parte de Torrecueva, ya se han secado unos cuantos. Hay un proceso de salinización inminente. Según me han dicho a mí comunidades de regantes, el problema del acuífero va bajando, el agua dulce va bajando para abajo, a una velocidad increíble. Llover, ya vemos cómo está el tiempo, que han caído, en realidad han caído cuatro gotas. Es decir, que como no haya una recarga, vamos a llamarle del acuífero, la cosa para el próximo año va a estar muy, muy, muy negra. Pero negra de verdad, ¿no? Esas 4.000 hectáreas que estamos regando en la cuenca de Río Verde o en Río Verde, esas prácticamente, como digamos así, sin lluvia, pues se acabó la historia. Es decir, que hay sectores en la agricultura que se tendrán que buscar otra solución. Yo siempre he dicho que el que me demuestre de que hay otro proyecto, que es mejor que el nuestro, que lo exponga. Hemos ido a más con la Junta y con el Estado. Le hemos dicho que estamos dispuestos, ¿eh? Que estamos dispuestos a colaborar con ellos y si es necesario cofinanciar ese proyecto. Estamos esperando respuestas desde hace tiempo. Lo que yo estoy diciendo aquí es verdad, la verdad. No los engaños que nos han hecho de un lado y de otro. Y ese peloteo que ha habido entre la Junta y el Estado y el Estado y la Junta. Aquí estamos diciendo la verdad, la realidad, la situación real de Almuñécar y la herradura, de la cuenca de Río Verde, Seco y Jate, del margen derecho del Bajo Guadalcés. Estamos diciendo la verdad. Y con la verdad va uno a mí y hace falta. Gracias. Como ahora se están elaborando los presupuestos de la Junta de Andalucía, pues le hemos mandado a los diferentes grupos políticos de la Junta de Andalucía que metan para este año una partida presupuestaria para iniciar la obra de canalización de Rulles. No vamos a... Es Berna. Es el embarce de Berna el que nosotros vamos... Pero nos confundimos mucho con Rulles. Rulles, Berna, Berna, Rulles. Pero que nosotros... Es la cota 400. La que estamos pidiendo nosotros es la cota 400 del embarce Berna-Rulles. Entonces, le hemos pedido que ponga la mitad de lo que vale el proyecto, que es unos 16 millones. Y si la Junta no es capaz de poner esos 16 millones de euros que valen la mitad de hacer ese proyecto, nosotros estaríamos dispuestos a confinanciarlo. Es decir, a poner el dinero si hace falta para realizar esa obra. Porque ahí no jugamos el futuro de las muñecas. No, no jugamos el futuro de nuestros hijos. Es que nos lo estamos jugando. Y no nos damos cuenta. Y encima de que hay un paro enorme en la zona, la agricultura o parte de la agricultura subtropical que hay en la zona desaparece, nos tendremos que ir de aquí. ¿Que nuestros hijos qué van a hacer? Entonces, por eso estamos luchando. El proyecto se llama tubería negra ya. Y eso es lo que vamos a pedir. Y vamos a estar pidiendo hasta que haga falta. Y yo creo que con la unión de todos, con la unión de todos los ciudadanos de Almuñeca, de un signo o de otro, porque aquí no hay partidos políticos ni esto ni nada. Aquí somos ciudadanos de Almuñeca y estamos defendiendo los cultivos subtropicales de Almuñeca, la herradura, jete, octiva y el margen derecho, en una palabra. Entonces, estamos en que tenemos que estar unidos y le pedimos a los grupos políticos de este ayuntamiento que se unan para defender el agua. Se lo vamos a pedir a nivel andaluz y se lo vamos a pedir a nivel nacional. Es decir, que estén unidos y que no se echen la pelota uno a otro. A unos cuando estén gobernando, en Madrid le dicen que las competencias de la obra son de la Junta y cuando están gobernando los otros aquí le dicen que es la... Y así... No, no. Estamos perdidos. Muchas veces no sabemos dónde estamos. El proyecto este es facilísimo. Hay un proyecto, hay una tubería, para que lo tengáis claro cuando alguien os pregunte, hay una tubería que llega a Los Palmares, a Molviz. Esa tubería está puesta. La solución nuestra que proponemos es prolongar esa tubería hasta el Valle de Almuñeca. Y eso es lo que vamos a pedir. Ese es el punto uno y el único que hemos pedido y vamos a seguir pidiendo. Que la tubería negra llegue hasta Almuñeca lo antes posible. Y no voy a hablar más porque el tema lo conocen y tenemos una marcha pendiente. Lo que sí quisiera es agradeceros, agradeceros a todos vuestra presencia, porque es fundamental la unión de todos para defender el proyecto. Como he dicho antes, creemos que es fundamental que los grupos políticos del Ayuntamiento de Almuñeca estén unidos para defender este proyecto, que es viable. El otro es un proyecto viable a muy largo tiempo. Cuando, si ese proyecto se desarrolla, el mínimo mínimo previsto son 10-12 años para empezar las canalizaciones. Entonces es un proyecto que de aquí a 12 años donde estaremos. Y la gente sigue metiendo lomas y necesita agua. O sea que la situación es complicada. Gracias. Gracias.